Jorge Meliá, Jorge, muy buenos días, cuéntanos. La Guardia Nacional, Unidad Militar, ya está desplegada por las calles de Los Ángeles. Ambiente de alta tensión y total incertidumbre entre unas protestas que nadie sabe hasta cuándo van a prolongarse. Pues esto es Estados Unidos, es un país en el que nada se prohíbe, nada se limita. Te puede conllevar a multas de más de 500 dólares. Esto lo dicta el gobernador, que es como el presidente de la comunidad autónoma aquí. Yo creo que desde luego la prensa ha tenido mucho que ver, ¿no? También el poco respaldo que ellos han sentido. Jorge Meliá, Francia quiere superar este capítulo. Y sin duda lo hará Susana, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Es muy pendiente Susana de esa llegada de los familiares hasta este Instituto Anatómico Forense de la Comunidad de Madrid. Nos hemos venido a los Oscars. Es noche de premios a Los Ángeles. Pues básicamente esto es lo que es un palco. Cuarta parte de esas detenciones se ha producido en Los Ángeles. Jorge Meliá. Esta ciudad de Santa Mónica donde nos encontrábamos se llevaba la peor parte. Saqueos durante horas a plena luz del día y que se propagaban por toda la ciudad. La ciudad de Los Ángeles nos recuerda revueltas tan violentas desde 1992, causadas en su día también por un caso de abuso policial contra un ciudadano afroamericano. Así se encuentra en este momento la famosa calle de tiendas de Rodeo Drive en Beverly Hills, completamente vandalizada tras una noche de saqueos que se saldó con la detención de 500 personas. Pues una situación muy distinta a la de España. Nosotros la curva aquí no la hemos podido controlar. Es completamente exponencial para que os hagáis una idea del confinamiento duro que tuvo todo el mundo. Hasta mediados de mayo aguantamos unos 100.000 casos, pero nos hemos disparado hasta el medio millón de casos. Los Ángeles amanece de nuevo bajo un estricto tope de queda que comenzaba ayer a las 4 de la tarde. Las marchas pacíficas se trasladaban hasta aquí, hasta el barrio de Santa Mónica, pero luego daban paso a disturbios y saqueos a tiendas como esta, en la que nos encontramos aquí en Santa Mónica, que quedaba completamente vaciada por los saqueadores. Silencia que destila la prensa popular británica. Esta crisis era inevitable. La prensa británica ha sido muy dura con todas las mujeres que se han incorporado a la familia real. Por supuesto, el caso también de Diana, incluso de Camila. Un tabloides que desde mi punto de vista, desde luego, hemos visto casos racistas, clasistas, con Meghan. ¿Qué crees que pasará, Jorge? Todo parece, por el ambiente que se respira aquí en Los Ángeles y en todos los Estados Unidos, es que puede que se retire de esa estatua, ya que la mayoría de la parte demócrata, ¿no?, que reina aquí en California, pues sí estaría a favor. Hola, ya me voy a la esperada. Pues efectivamente sí, creemos que se continuarán. Así que se están ya empezando a convocar en esta nueva jornada de protesta. Cuéntanos. Una Francia que continúa bajo el estado de emergencia se plantea si se hizo todo lo correcto aquella noche, esa célula yihadista que atacó.